Ya arrancamos con el laburo sucio, digamos, para poder llegar a octubre, para poder llegar a la peregrinación. Ya lo arrancamos y, bueno, nada, estamos presentando en esta ocasión un evento distinto, que no es la primera vez que se va a hacer en salto y, bueno, nada, estamos contentos por el hecho. Está muy bien. Bueno, ¿y cuál es ese evento? Y después vamos a seguir hablando de los peregrinos. Contanos primero cuál es ese evento. Bueno, el 8 de mayo, domingo 8 de mayo, el domingo próximo, a las 12 del mediodía, se va a organizar un reza baile, que es la primera vez que se va a hacer en salto. Este evento es una costumbre norteña que se desarrolla ya todos los años y es una pequeña peregrinación en, digamos, en homenaje a distintas imágenes y distintos santos que se encuentran en el norte. Y, bueno, que es la que vamos a hacer nosotros. El domingo a las 10 y media está la misa en la iglesia del Padre Carlitos, en la parroquia. Después de ahí, que termine la misa a las 11 y media, vamos a hacer una pequeña peregrinación por la Avenida Italia y vamos a llegar al patio del Cunghi, que es donde se va a hacer el reza baile, digamos, la parte del baile del reza baile. O sea, tenemos primero rezamos y después... Una pequeña peregrinación. Una pequeña peregrinación y después bailamos. Y después al baile, exactamente. Bueno, ¿y quiénes van a estar? Bueno, ya sabemos que en el reza va a estar el Padre Carlitos. El Padre Carlitos va a estar. Tenemos un lugar específico ya diseñado u organizado para dejar a la Virgen de Luján, que es la que nos va a estar guiando todo el tiempo, todo el día. Y, bueno, obviamente como el 8 de mayo es el Día de la Virgen de Luján, era el momento ideal para hacerlo. Entonces, bueno, el domingo 8 de mayo vamos a tener ahí a la Virgen mirándonos todo el tiempo y vamos a organizar el baile... Ahí está, en el patio del Cunghi. Exactamente, en el patio del Cunghi a las 12 de mediodía. ¿Y ahí qué va a pasar? Y ahí va a haber de todo. Ya tenemos un montón de gente que, gracias a Dios, nos está dando una mano, que son los cantantes que acá los tengo agendados para nombrarlos, porque, bueno, gracias a Dios, Rubén Andrada, Suni Machado, Matías Granero, los chicos de pobre de ustedes nos van a estar dando una mano también. Rumbo 4 hoy me confirmaba, pero calculo que sí. Tenemos Horacio Daniel Terzaghi, Hugo Becerra también me confirmaba hoy. Tenemos un par de recitados de Chavero, un amigo. Y, bueno, hoy después nos va a estar acompañando Peco Balmaceda y el grupo Lienco, que también cumple en 30 años este año, me comentaba Peco. Y Miki Navarro con su grupo también van a estar haciendo un par de bailes. Así que, bueno, ahí de todo organizado. Hay un videíto de la imagen de la Virgen, de fotos de las peregrinaciones que tenemos hechas. Así que, bueno, nada, va a ser un día distinto, un domingo distinto, que estábamos hablando hoy con Coco, que el domingo a la tarde no hay nada para hacer. No hay nada. Así que a la gente que compró la entrada, que si quiere arrimar ese día, vamos a estar vendiendo entradas en el mismo lugar, así que... Pueden comprarla en el mismo lugar. Sí, 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 ahí en el patio de Cunchi vamos a estar vendiendo entradas, así que se pueden arrimar con la reposera, mate, torta, lo que quieran. Vamos a estar toda la tarde. Vamos a pasarlo en familia, es la idea. No teníamos ganas de hacerlo tan... que sea tan comercial, sino más que nada, pasar una tarde linda entre amigos y una guitarreada y, bueno, pasarla lindo.